Ya los cantos, ya las cantamos aquí Me despierta, me despierta Mirad que me amaneció Ya los pajarillos cantan A una guía se metió Feliz esta mañana Hoy te vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruidos y flores Mirad que me amaneciendo Y a la luz del día nació Y levantece mañana Que en ella apareció Quisiera ser solicito Para entrar por su ventana Y darle los buenos días Acostadita en su cama Volaron cuatro palomas Por tonitas, por tonitas, las ciudades Hoy por su cumpleaños Le deseamos felicidades Hoy por su cumpleaños Con las flores Este día voy a adornar Hoy por ser Día de este santo Revenimos a cantar Hoy por su cumpleaños Hoy por su cumpleaños